El primer edil, al término del encuentro, ha indicado que han visto una agenda de trabajo bastante amplia, destacando lo relativo a la finca La Alcaidesa, con una valoración de la puesta en valor de la misma, con el objeto de que se convierta en el referente de educación medioambiental del campo de Gibraltar, que se pretende desde el ayuntamiento. También ha comentado el alcalde que profundizaron las diferencias entre la empresa adjudicataria de la gestión de la finca y la empresa mixta EmGreal, ya que es importante conocer el punto de vista de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía sobre este asunto. Ruiz Boix señaló que otro punto que se trató fueron los nuevos huertos de ocio que pretenden poner en marcha en Guadiaro, una cuestión que están impulsando tras la aprobación definitiva el pasado mes de diciembre del convenio sobre los terrenos en los que se asentarán estos huertos. Además, el primer edil añadió que hablaron sobre la conexión de aguas y residuales del Aula de la Naturaleza del Pinar del Rey. En esas instalaciones, señeras en el municipio, se ha finalizado recientemente un centro de interpretación de la naturaleza y se quiere que todo el Aula cuente con las infraestructuras más adecuadas. Finalmente, la reunión intercambiaron información sobre las distintas innovaciones urbanísticas abiertas por el Ayuntamiento de San Roque, haciendo una valoración de las mismas. En definitiva, esta reunión de trabajo ha servido para avanzar bastante en una serie de asuntos pendientes entre el Ayuntamiento y este departamento de la Junta de Andalucía. Y el alcalde agradeció la buena disposición del delegado territorial a la hora de encararlos.